Pero bueno, sinceramente también quiero agradecer a mi esposa por estos dos años de noviazgo, a los tres preciosos niños que ahora son los míos y que juntos de verdad esperamos ser una muy bonita familia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ya que en acuerdo mutuo han distribuido en sus vidas el trado matrimonio, se han prometido amor mutuo, han intercambiado votos y anillos y han unido sus manos, los declaró marido y mujer. Ahora sí puede besar a su novia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!